Una de las mil maneras de matar ilusiones El amplio arsenal y que cada arma de piloto y titán progrese por separado Lo hace aún más entretenido Estéticamente se agregaron patrones de camuflaje para armamentos, pilotos y titanes Por fin fuimos escuchados, por fin Digo, esto de la personalización no incluye para nada el desarrollo del multiplayer Pero le agregue ese plus para el jugador, como no En cuanto a puntos malos yo tomaría en cuenta la campaña La historia es interesante pero corta Y además los objetivos no son algo que no hayamos visto antes De conseguir eso